Gracias por la presentación, que siempre pienso, me envejece por la cuenta de una cantidad de tiempo trabajando. Y bueno, a mí me gusta mucho y cada vez más lo interactivo, el pensar en conversación, preparé así una guía, pedí consejos sobre qué sería más útil, es un texto que tengo que todavía no está publicado en español sobre museos, o ir contando un poco el trayecto de mi pensamiento, las ideas que se me fueron ocurriendo en el camino, y todo el mundo dijo que mejor hablara suelto, que es la mejor manera de expresarme. Entonces lo haré de esa forma, y después en un momento me gustaría mucho abrir para una conversación. Siempre me interesa escuchar, soy un poco telepática, en general voy sintiendo al público y iba fluyendo mejor lo que tengo para decir. Y porque además en las conversaciones con el público se me han ocurrido algunas de las ideas mejores que he tenido. Por ejemplo, una que sin la cual no puedo vivir en los últimos años, que se me ocurrió en la costa pacífica de Colombia, en Buenaventura, cuando una persona, una muchacha, se levantó, me gustaría saber su nombre, y me preguntó sobre las formas de violencia que ocurren en la costa pacífica de Colombia para limpiar territorio que obligan a la gente a huir en cualquier dirección por causa de la crueldad, y muy especialmente la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres, que no es el soldadito enemigo de la facción de la pandilla enemiga, sino que es una crueldad ininteligible, y es que a eso me he dedicado durante algún tiempo a comprender por qué la crueldad en el cuerpo de las mujeres no es simplemente la apropiación, la violación, lo que ocurrió siempre a lo largo de la historia, en las guerras entre naciones, las guerras tribales, desde la antigüedad siempre hubo, digamos, una ocupación de un territorio y una ocupación del cuerpo de las mujeres mediante la violación o el secuestro para servir como concubinas o como padres clavas sexuales, pero yo creo que existe una discontinuidad en la historia de la guerra, porque ahora no es solamente eso, o sea, no es esa apropiación. Me dio por una jueza de Costa Rica que fue una de las juezas del tribunal para la guerra de la ex Yugoslavia, y por primera vez ella dice, creo ver formas de crueldad que antes no se habían visto, que en un ensayo muy importante, ella se llama Elizabeth Odio, el apellido no condice con la persona que es, se llama Elizabeth Odio, pero ella tiene un ensayo sobre la historia de la guerra y las mujeres, y ahí dice, hay algo nuevo en las guerras, que es esta crueldad. Entonces, en esa costa pacífica de Colombia, donde se necesita limpiar territorio para construir tres, un complejo de puertos, un complejo portuario, un complejo hotelero para los empresarios que van a negociar a través del Pacífico con esos puertos, y la gente tiene derecho, son poblaciones afrodescendientes, por la constitución de 1991 de Colombia, tienen derecho a habitar ese espacio, entonces la única manera de limpiar ese territorio para las empresas inmobiliarias, y en fin, para ese interés sobre la tierra, es mediante la crueldad. Entonces, una persona del público se para y me pregunta, ¿cómo paramos esta guerra? ¿Cómo la paramos? Porque no puede ser parada por un armisticio, no es una guerra declarada, como la mayor parte, la mayoría de las guerras contemporáneas que existen y que están ahí por el mundo, en Medio Oriente, en nuestros países de América Latina también, son guerras que no tienen principio ni fin, son guerras de una nueva forma, que se llaman las nuevas formas de la guerra, las nuevas guerras, que, digamos, ni empiezan ni terminan, no hay una declaración y no hay un armisticio, entonces no puede haber un pacto como en Colombia, lo hubo, hubo un intento de hacerlo, porque en su momento fracasó, ahora hay una nueva oportunidad, pero un pacto entre una guerrilla y el Estado, el gobierno, eso no, porque no hay una declaración de guerra, son guerras absolutamente informales y a cargo de grupos armados, a contrato de los dueños de las inmobiliarias, en fin. Entonces, ¿cómo se para esta guerra? Nunca lo había pensado. Hago el análisis, pero no se me había jamás ocurrido parar, para ver cómo se para esta guerra, cómo se para... Ahí mismo, en el momento de hablar, como estoy hablando hoy, para un público de esta misma manera, me puse a pensar y se me ocurrió una respuesta que es mi guía hasta hoy, mi guía, guía mi pensamiento sobre la violencia de género hasta hoy. Entonces, esta guerra y todas las guerras se paran desmontando el mandato de masculinidad. A simple of that. Porque sin mandato de masculinidad, no hay hombres dispuestos a morir antes de tiempo por ninguna razón. O sea, sin el mandato de masculinidad, los hombres dejan de tener que probar algo a los demás y para eso mueren. Es posible que en todos los países del mundo, en todas las naciones del mundo, los hombres tienen una expectativa de vida menor que las mujeres. ¿Por qué? Yo tengo una hipótesis. Para América Latina y sobre todo para el Triángulo Norte de América Central y México y Colombia, es clarísimo. Y también el Caribe, Puerto Rico, por ejemplo, donde los jovencitos ya le cuentan a la familia cómo quieren que sea su funeral, los pandilleros. Y ahí, si ustedes buscan en Google, funerales de pandilleros en Puerto Rico, van a ver algo bastante espeluznante, ¿no? Cómo quieren, entonces, que usted los embalsame y se los ponga encima de su moto preferida, su mejor moto, la más moderna. Y ese es el velorio. O sea, ¿eso qué es? El mejor ser hombre que la vida. O sea, doy mi vida para probar que soy macho. Ese es el mandato de masculinidad. Es una ecuación simple, realmente, a la que llegué después de muchos años y después de una pregunta. Entonces, sin ese mandato no hay reclutamiento. No hay mano de obra. No hay nadie disponible, porque creo que las mujeres disponibles para la muerte. No estamos mucho, ¿no? Entonces, eso solo inicio así, que no es lo que había planeado. Para decirles lo importante y que pueden ser a veces preguntas, ¿no? Que nos hacen pensar más. Pensar en conversación es absolutamente fundamental y es vincular. Nuestro género, la lengua española, el de ustedes en España y nosotros en América Latina, es el ensayo y no el paper. El paper tiene una tecnología de escritura propia, ¿no? Que no viene de nuestro mundo. Y el ensayo es siempre conversacional, porque el ensayo es una escritura de ideas para convencer sobre lo que se ha pensado. No solamente una recopilación de datos, de información, sino he modelizado de esta forma la realidad. He encontrado este modelo subterráneo que permite explicar como un rompecabezas, colocar juntas varias piezas de lo que está en la superficie y de lo que se ve. Y cuento el mundo, ¿cómo consigo entenderlo? Eso se puede creer, no creer, con el tiempo se sustituyó por otros modelos de comprensión, pero es una conversación siempre, el ensayo. Y por lo tanto, surge de la vida, o sea, surge de la relación, de una vida en vínculo, que creo que es más nuestro estilo de este mundo íbero, ¿no? Al que tanto ustedes como yo pertenecemos. España, ahora voy a decir una cosa que la digo, la he dicho en Salamanca, la he dicho en la Complutense, la he dicho en muchas partes. Entonces, España es criolla, como nosotros. España y América Latina son un mismo continente. Nadie me puede convencer que no sea así. ¿Y cómo lo descubrí? Estudiando, justamente haciendo un trabajo para una ONG de Bilbao que se llama Mugarit Gave, estudiando 26 casos de violencia contra las mujeres. Después de esos 26 casos de violencia contra las mujeres, en diversos países hispanohablantes, España, también están los casos del País Vasco y algunos países de América Latina, son tan parecidos que dicen, no, esto es un mismo mundo. O sea, con lo que nos pasa a nosotras, con lo que le pasa al cuerpo de las mujeres, se pueden inferir, se pueden diagnosticar, se pueden entender muchas cosas. Y en el caso del machismo, la actitud de los hombres hacia la mujer, en España y en el mundo latinoamericano tenemos parecidos que hablan de una unidad histórica, que hablan de una unidad que podemos llamar de colonial conquistual. España también es el resultado de conquista, y eso se nota. En fin, y ahí seguiría hablando, diciendo, ¿cuánto tiempo nos engañaron? A mí también, en el colegio, en la escuela, y hablando de una reconquista. Y era una mentira, ¿cómo nos mientes? A veces tardamos una vida entera. Tuve que un día conocer Córdoba para... Esto no fue una reconquista, una reconquista no es de nueve siglos. Si fuera una reconquista después de nueve siglos, nosotros en América Latina estamos a tiempo, porque son solamente cinco siglos. Entonces, me quedé pensando. Bien, entonces, mis ideas caminan por aquí. Para mí, que hablo del momento presente como un momento en el que hablar de desigualdad es poco, y que la estructura del mundo es una estructura de dueñidad, por el altísimo grado de concentración de la riqueza. En los años 60 y 70 hablábamos de la desigualdad, y hoy yo creo que la palabra más adecuada para hablar de la realidad es la de un mundo adueñado. Si ustedes ven, en la página de Oxfam, que es una página que he consultado, ahora ya hace tiempo que no la miro, pero está ahí, en una esquina van a ver cómo va. No es solo una cuestión de altísima concentración, sino el ritmo de esa concentración. Y el ritmo de esa concentración nos dice que, o sea, ¿qué quiere decir el ritmo? ¿Cuántas personas son dueñas de la mitad de la riqueza del mundo? O sea, va aceleradísimo, y eso nos dice que hay dueños de la vida y la muerte. Esta dueñidad en realidad tiene inmensas afinidades con el patriarcado. ¿Y qué es el patriarcado? El patriarcado es, esto también lo que voy a decir, son conclusiones muy recientes, porque lo fui trabajando por mucho tiempo, pero, como lo digo hoy, en realidad tiene menos de cinco años. Esto, por ejemplo, el patriarcado no es un orden ni moral, ni tiene que ver con la religión, aunque está presente en todas las religiones, monoteístas sobre todo, sino que es un orden político, travestido de moral, travestido de religión, travestido de costumbres, pero como se encuentra en todas las sociedades conocidas, eso nos dice que es muy arcaico, o sea, que se difundió en el mundo de una forma bastante temprana y funda todas las otras formas de desigualdad. Entonces, yo más recientemente me digo que tenemos que prestar muchísima atención al hecho de que es un sistema político. ¿Qué ruido es? Que es un sistema, por lo tanto, la lucha antipatriarcal, que es la lucha de mujeres y también de algunos hombres que van percibiendo cuánto les interesa derrumbar ese sistema, desmontar ese sistema, porque de él emana el mandato de masculinidad que los hace morir antes. O sea, yo sí creo en víctimas mujeres y víctimas hombres. Para que nosotras seamos victimadas de la forma en que somos victimadas, antes al hombre se lo pone a encallecer y se lo pone a sufrir y se lo pone a creer algo que en realidad no le conviene. Los hombres son víctimas de un mal negocio. Son víctimas de algo que los convence de que un estatus, que es el estatus masculino, vale la pena. O sea, vale la vida, como expliqué al principio. Vale la pena. Porque es mejor morir que dejar de ser hombre, que dejar de demostrar al mundo la hombridad. O sea, yo sí creo en un mundo de hombres y mujeres y algunas personas que transitan entre los dos. Sí creo en un mundo en plural. O sea, antes que feminista, soy pluralista. Por lo tanto, creo que deben existir hombres, que deben existir mujeres, que deben existir personas en tránsito, que debe existir la transitividad de género, que debe existir la transitividad, la bisexualidad, la homosexualidad, los trans, las trans y todas las variedades. Esa es mi convicción. Pero que la masculinidad debe cambiar. Entonces, sí creo también en esfuerzos colocados y puestos a entender la masculinidad como el mal del mundo. O sea, la masculinidad como la conocemos en esa situación de dueñidad, de adueñamiento, de dominación, que necesita comprobar una capacidad de poder sobre la naturaleza y sobre los cuerpos. Eso debe ser exhibido, demostrado para que también consigamos convencer que es necesario desmontar el mandato de masculinidad. y creo que un cuerpo no es prueba de nada porque hay mujeres que lo fomentan, o sea, que lo promueven. Cuando me dicen que el cuerpo es lo determinante, me asusto porque hemos visto en nuestro siglo, en el siglo pasado, pero no hace mucho tiempo, en mi siglo por lo menos, mujeres que han estado en la política con altos niveles de control de la política y siempre cito a dos, una es Margaret Thatcher, ¿no?, que cerró todas las guarderías infantiles cuando hubo un problema de desempleo, de falta de mercado de trabajo en las islas británicas, en el United Kingdom, quien cerró las guarderías para sacar a las mujeres de la competencia por el mercado de trabajo y que vuelvan a casa, fue una mujer. O sea, el cuerpo no es una garantía. De la misma forma, quien mató, quien tiene sobre sus espaldas el ONU, la deuda de millones de muertes, es una mujer y negra que fue, que es cuando Elisa Rice, que está viva. Entonces, hay mujeres, digamos, que han estado en la política, que están en la política, que tienen altísimos cargos y mucho poder de decisión, que han actuado contra la humanidad y contra las mujeres. Entonces, vemos que no basta el cuerpo, pero que es indispensable una conciencia de género. Y eso es una cosa que se trabaja, que no cae del cielo. Esa conciencia de género por parte de las mujeres sería equivalente a lo que en el movimiento antirracista los militantes llaman de una conciencia racial. Ellos tienen el concepto, la categoría conciencia racial, pero nosotras, mujeres, no hemos desarrollado la categoría de conciencia de género. ¿Qué es, qué significa perpenecer a una historia que es la historia que es la historia de las mujeres? Porque en mi concepción, hombre y mujer son dos historias diferentes que transcurren a través de los siglos y los milenios entrelazadas y llegan al presente de una determinada manera. El Estado, el Estado-Nación, es el último momento de la historia de los hombres. y la familia nuclear, o sea, ese espacio de riesgo infinito, ese espacio encapsulado de individuos que es la familia nuclearizada, que es la familia moderna, y en España existe ese tránsito por las historias de mujeres españolas que analicé para Mugarit Gave existía la historia de una mujer andaluza que muestra perfectamente bien que cuando ella se vulnera es el momento en que se deja el campo, al revés de lo que pensamos. O sea, porque en el campo la casa comunal, la casa de la familia extensa, había patriarcado, sí, había una desigualdad entre los hombres y mujeres, había una voz más fuerte del hombre, pero no existía el riesgo que existe en la familia nuclear donde no hay ojos de vecinos ni de amigos ni de familiares vigilando lo que le pasa a un cuerpo de mujer y de niños también. La familia nuclearizada es una cápsula de altísimo riesgo para nosotras. O sea, donde la violencia puede ejecutarse sin testigos y sin ayudantes y sin solidaridad de ningún tipo. Eso se ve en los países que son transicionales como son nuestros países y España también. Son países en un tránsito hacia una modernidad, hacia la blancura y son los países más violentos de todos. Los países realmente violentos son los países que están en una transición, en un camino que se puede decir hacia la modernidad, hacia el desarrollo, hacia un mundo de los más blancos, en fin, tiene que ver con lo racial y tiene que ver con el desarrollo tecnológico y el mundo de las cosas, de los objetos. Bueno, voy a seguir en el orden para que se entienda más y después lo podemos conversar. Entonces, el patriarcado es esa plataforma fundante y es un orden político y la lucha del feminismo es una lucha antisistémica como creíamos que era en los años 60 y 70 la lucha contra el capital. Pensábamos que estábamos en una lucha antisistémica para el desmonte o la destrucción del sistema capitalista. ¿Qué nos sucedió? Hasta hoy. Hasta hoy no hemos llegado hasta ahí en ningún lugar. Eso hace falta verlo porque si no lo vemos vamos a dar vueltas en círculos, en círculos como se está dando vuelta en círculos en muchas partes por lo menos de mi continente. Hay que ver que se ha fracasado y ¿por qué se ha fracasado? Posiblemente porque en esa lucha anticapitalista, antisistémica no veíamos o no se veía que por debajo del capital existe todavía otro orden, otro sistema, otro sistema político desigual que de alguna forma es el cimiento sobre el cual se van a replicar todas las otras formas de desigualdad y que es el patriarcado. Si no se toca ahí, si no se desmonta ahí, todos los otros intentos de desmonte de la desigualdad y en este momento del adueñamiento fracasan fracasan porque no se ve el pilar, el cimiento, la fundación, digamos, el lugar, la primera pedagogía en la cual aprendemos relaciones desiguales que es la pedagogía intrafamiliar y también histórica del patriarcado. Este patriarcado tiene una funda, es una pedagogía inicial en la vida de las personas en la socialización y es también una pedagogía histórica antigua arcaica, sería la mejor manera de decirlo. Entonces, ¿qué es ese mandato de masculinidad? Es algo que existe en las sociedades tribales, en la casa de los hombres, eso ha sido un gran debate y es un gran debate en el pensamiento feminista decolonial porque existen algunas autoras que dicen que no existe un patriarcado precolonial, que la conquista y la colonización inventa el patriarcado e inventa el género como lo conocemos. Yo soy antropóloga, ellas son sobre todo filósofas como mi compatriota María Lugones que es la que ha escrito un importantísimo texto sobre género y patriarcado, sobre género y colonialidad, en el que afirma que no existió, inspirada o basada en informaciones, en un libro de una escritora yorubá llamada Oyeronkeo Yewumi, que dice que en el mundo africano y sobre todo en su sociedad yoruba, no existía el patriarcado hasta la llegada de la colonización británica. Pero yo creo que alguien que practica mi profesión, mi disciplina, que en la antropología es imposible afirmarlo porque las sociedades tribales con bajísimo contacto, ya sea en Nueva Guinea, en África y en mi continente, en América Latina, existen lo que se llaman las casas de los hombres y la casa de la iniciación masculina. ¿Y qué significa que existen las casas de iniciación masculina en las sociedades tribales? Que el hombre tiene que adquirir un estatus y se adquiere ese estatus mediante el atravesamiento de diversas pruebas de riesgo, de dolor, etcétera. Varía mucho de un lugar a otro, pero digamos se llega al final de esa formación con la titulación de hombre. Eso ahí es muy formalizado, muy claro, eso lo explico en diversos capítulos de mi libro Las estructuras elementales de la violencia, eso es muy formalizado y es clarísimo que se trata de una titulación, de la adquisición de un estatus que demanda pruebas y esas pruebas pueden ser reiterativas, o sea, a lo largo de la vida es necesario a veces repetir las pruebas, poder exhibir que se ha adquirido debidamente ese estatus masculino. Nosotros las mujeres no tenemos, lo único mínimamente parecido podría ser la fertilidad, o sea, pero es algo en el cuerpo de mujer más raro por su naturaleza que por una escuela, aquí digo como un título, eso las mujeres no lo tenemos. Entonces, mujer y hombre son a lo largo de esa larguísima historia de la humanidad dos historias diferentes, con rituales, con formas de educación, de socialización y que no son simétricas, o sea, no hay una especularidad entre la masculinidad y la feminidad, son realmente estructuras muy distintas, muy distintas. La de los hombres es justamente esto que decía la aprobación, o sea, el riesgo y las pruebas, los exámenes de masculinidad. Entonces, eso llega al presente, esos exámenes de masculinidad en el presente prácticamente son exámenes de capacidad de callo, de violencia, de baja empatía, o sea, el hombre tiene que dar pruebas de que se ha encallecido lo suficientemente como para estar en su empatía, su umbral de empatía, hacerlo capaz de soportar y el dolor propio y el ajeno, o sea, haber, digamos, crecido en un tipo de insensibilidad, de encallecimiento, que también tiene que ver con mi categoría de la pedagogía de la crueldad, o sea, la pedagogía de la masculinidad es también una pedagogía de la crueldad, una insensibilidad ante la crueldad y la cosificación de la vida. Llego ahí. Estoy haciendo como un compactado resumen de diversos conceptos míos y de un tránsito de mucho tiempo en la investigación de estos temas que comienza en el momento en que nunca había yo trabajado sobre violencia, trabajaba sobre religión y sociedad y las mujeres en una religión africana en Brasil y un secretario de Seguridad Pública viene a la Universidad de Brasilia donde yo comenzaba a trabajar y le pide al rector que busque algunas personas investigadoras que puedan contestar por qué en Brasilia en 1993 la policía está recibiendo muchísimas más quejas de violación de calle, en las calles. Que en realidad fue un año crucial en los años 90, principio de los años 90 comienza un tipo de violencia de género o el registro, la visibilidad de una violencia de género que antes era difusa o no existía de la misma manera. Esa es algo que todavía tenemos, esa historia es algo que todavía tenemos que investigar y entender. Los años 90 son como un turning point, como un viraje en la violencia o en la visibilidad de la violencia contra las mujeres. La violencia sexual de calle, en el espacio público se vuelve visible en varios lugares y luego también la violencia al interior. En esos años también, primera parte de los años de la década de 90 comienza a verse claro que las mujeres morimos más dentro de casa. O sea, es algo que antes era impensable, no había cualquier conciencia de eso. y aparecen entonces en Brasilia, que es una ciudad muy nueva, geométricamente inventada, creada, este jefe de la seguridad pública, viene y pide una investigación. Entonces, en esa investigación éramos tres profesoras que habíamos fundado Núcleo de Estudios de la Mujer y yo, tenían horror de hablar con los presos por violación, yo dije, no, yo voy a la cárcel. Y ahí empieza mi escucha. Entonces, trabajé con un equipo enorme de estudiantes en la cárcel de Brasilia durante aproximadamente en total un año y medio con dos proyectos distintos. El primero, el que pidió la policía, este señor que vino a la universidad, escuchando a los presos por violación con estudiantes. Y ahí va lentamente surgiendo la idea de que la violación no es un crimen instrumental, no es un tipo de violencia instrumental, o sea, no es para algo, no es como lo pensamos, sino que es más bien expresivo, dice algo. Y ahí, claro, al decir algo a lo largo de las páginas que fui inscribiendo y lo que fui pensando, se puede poner junto con lo que les acabo de decir de que la iniciación masculina del mundo tribal es, digamos, una, se hace mediante pruebas, o sea, es una exhibición de que sea, es una aprobación, un examen de que se ha conseguido determinadas capacidades de enfrentar el dolor, el miedo, como para ser titulado hombre. y ir comprendiendo lentamente hasta hoy de que la violencia es una exhibición, es una, son actos expresivos, la violencia de género, donde existen dos tipos de interlocución, dos ejes de interlocución, un eje de interlocución que es el del perpetrador, el agresor y su víctima, y ese eje es, es un eje punitivista, es lo que dicen las tesis, ¿no? No sé si han escuchado la performance de las tesis que dicen haberse inspirado justamente en esa tesis mía, de que ahí el agresor, eso digo en el libro y en otros lugares, es un moralizador, el violador es el sujeto moral por excelencia, la gente reacciona, muchos hombres reaccionan, no, o sea, no, yo no, pero es un sujeto que encarna una moral punitiva, desconfiada, llena de sospecha con relación al cuerpo de las mujeres, entonces, es quien pone a la mujer en su lugar, o sea, quien encarcela a la mujer en su cuerpo y es muy curioso porque no hace mucho tiempo escuché a una mujer kurda en un territorio tomado por el ejército islámico donde hubo muchas violaciones de mujeres y esta mujer dijo lo siguiente, cuando nos pasó eso entendimos, nos vimos encarceladas en nuestro cuerpo, la violación es ese mensaje a la víctima que su cuerpo es su cárcel y que tienen que acatar la posición a la cual ese cuerpo la destina, entonces, el sujeto violador es un sujeto lleno de moral, por ejemplo, lo que lo muestra más perfectamente es un preso contestando en estas larguísimas entrevistas que les hicimos, no, pero yo en portugués, no estupro crentes, crente es la mujer evangélica, o sea, no violo mujeres evangélicas, no, ¿por qué no? porque ya están moralizadas, o sea, porque la mujer evangélica tiene una moral que la mujer católica por las características de las dos religiosidades no tienen, mire qué cosa más interesante, o un preso decir, por ejemplo, ¿cómo, profesora, la señora no vio Eva? ¿Eva? Estaba aprendiendo yo, ¿no? Cosas que ahora ya las... ¿Por qué? Dice, claro, por culpa de Eva, nosotros estamos para siempre fuera del paraíso. Caramba, es verdad, si ustedes prestan atención al Génesis se van a dar cuenta que la propensión de la mujer a desobedecer, a la desobediencia, al desvío, nuestra fragilidad moral, o sea, ahí hay una, ya hay en el Génesis una caricatura, diría yo, de la mujer como moralmente frágil y susceptible de la tentación, o sea, pasible, vulnerable a la tentación del diablo. Y eso es algo que es como el aire que respiramos, o sea, las mujeres estamos bajo sospechas siempre, ¿no? No solamente de los hombres, sino también de las otras mujeres. O sea, cada mujer sabe que cuando sale a la calle por la mañana, a no ser que sea una jovencita que desee romper con esto y deliberadamente se viste y se prepare ante el espejo para desafiar esto, en general, una mujer siempre mira si el aro es muy largo o muy corto, si la capillera está muy larga o muy corta, si está bien peinada, o sea, tenemos una manera de mirarnos y de prepararnos a la salida al espacio público para no ser molestadas, para que el ojo de sospecha que sabemos que siempre va a caer sobre nosotros y sobre nosotras, que ese ojo nos deje en paz, o sea, para tener una vida en paz en el espacio público. Eso es la sospecha, o sea, personas racializadas y mujeres vivimos bajo sospecha, no solo de los hombres, sino también de las otras mujeres, así como la gente racializada vive bajo sospecha del ojo, no solo de los blancos, sino también de otras personas racializadas, a no ser que realicemos constantemente un trabajo, un trabajo de transformación de nuestra mentalidad que es lo más difícil de todo. Y ahora voy a contar un chistecito que me encanta, que es, me hicieron hace, el año pasado cuando estuve en Madrid, una entrevista para el diario, para público, que es una empresa de comunicación, crítica, de campo crítico, una entrevista en la que yo dije que el problema que tenemos con la justicia, con el derecho, porque esto de la sospecha tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la manera en que jueces, fiscales, defensores y el público en general y la prensa en general ve a una persona racializada, si es acusada, si está acusada, será mucho más posiblemente condenada y a una mujer si es la acusadora, porque esa es la cuestión, cambia, ¿no? Cuando la mujer es la que acusa de un abuso, de un acoso o de una violación, quien está bajo sospecha es quien acusa y cuando la cuestión, el acusado es una persona no blanca, el que está bajo sospecha es el acusado, o sea, mujeres y no blancos sufrimos de sospecha por parte del ojo público, del ojo de la sociedad. Entonces, yo le decía a la periodista que el problema es que los jueces tienen la misma mentalidad que un panadero, que un astronauta, que un profesor de química, que cualquier hijo de vecino, que un carnicero, ¿no? El juez no tiene una mentalidad trabajada para entender eso de la desventaja por la sospecha de la mujer y de la persona racializada. No están trabajados. Entonces, pero ella publicó el reportaje, la entrevista, el titular dice así, Rita Segato dice que los jueces tienen la misma mentalidad que los carniceros, carniceros. Sí, se ríen, ¿no? Pero ¿saben qué pasó? Es extraordinario lo que pasó. Pasa una semana y me escribe una señora de Madrid, hola, Rita Segato, ¿cómo le va? Mire, yo sí, me gusta cómo usted escribe y esto, pero tengo una queja, mire, se lo tengo que decir, hay algo que estuvo mal. Fui a la carnicería, esto es verdad, y mi carnicero me dijo, mire, qué horror lo que ha dicho esta mujer, que nosotros carniceros tenemos la misma mentalidad que un juez. Esto es así, cómico, no lo podía creer, qué extraordinario quien se quejó fue un carnicero. Guau, entonces, lo cuento porque nos dice tanto, a veces una pequeña historia como esa, dice más, además de divertir un poco, ¿no? Dice más que muchas otras cosas. Bien, entonces, ese es el violador, sujeto moral, que desconfía de la mujer, esa mujer la tengo que poner en su lugar y se justifica de esa manera. No hay un deseo, no es así, nunca escuché y no puedo dejar de, porque si es tan repetida una situación, por ejemplo, los presos decir, no, yo tenía mi mujer, salía con mis amigos los sábados, tenía unas novias también por ahí, podía ir a un burdel, no entiendo, esa es la respuesta reiterada y no hay por qué no creerla porque la violación es uno de los crímenes más inintengibles que existen, o sea, inclusive para la propia persona que lo realiza, que lo practica. No es tan fácil, no es como los medios nos dicen, como ese sentido común del juez y del carnicero nos dice que el hombre sale loco por el alivio o deseo sexual. La mayor parte de las violaciones no son de individuos solos, eso lo descubrió hace mucho tiempo un psiquiatra trabajando en los Estados Unidos que es un país de altísimo índice de violaciones hasta hoy, a pesar de muy punidas, pero no es un crimen cometido en soledad, o sea, esa figura que imaginamos desviante, solitaria, dispuesta al crimen, psicópatas, estos psicópatas no son la mayoría de los violadores, está el violador y el asesino psicópata, pero digamos, no es la mayoría guía de los violadores que son psicópatas, no hay son pandillas, son muchos jóvenes, adolescentes juntos, a veces en escuelas de altísima prestigio en los Estados Unidos, por ejemplo, las repúblicas de estudiantes en educados y en universidades ricas, pandillas, jóvenes que andan juntos, o sea, ¿por qué? y ahí viene el segundo eje, entonces hay un eje que es este castigo a la víctima por ser mujer, esa moralización de una víctima que caerá en la inmoralidad casi que inevitablemente, no el destino de Eva, y el otro eje que es el menos el menos conocido o pensado que quizás sea más importante todavía que el eje vertical que es lo que llamo el eje horizontal, o sea, que ahí está el mandato de masculina, un hombre teniendo que mostrar ante los ojos de los otros hombres que es un hombre, entonces lo demuestra de varias formas, ¿no? y ahí están las potencias masculinas que los hombres entienden que tienen que demostrar como poder y es muy importante y eso es una algo que muy recientemente fui percibiendo que potencia y poder no son la misma cosa, pero los hombres en su mandato de masculinidad las confunden, ¿no? Entonces las potencias hasta donde conseguí pensar son siete, un buen número, ¿no? Un número mágico, la potencia sexual, la potencia física, ¿no? De la envergadura musculatura física, la potencia bélica, ¿no? La potencia económica, la potencia política, la potencia intelectual, ¿no? Señor profesor, y la potencia moral, el juez, aquel que va a decir en una sociedad, en una comunidad, en una familia quién es moral y quién cayó fuera de la moralidad, el que va a juzgar y condenar, ¿no? Por eso la posición de juez tiene el género masculino, aunque a veces una mujer pueda estar ocupando esa posición institucional. El sello, la matriz, ¿no? La estructura de la masculinidad, aunque a veces hoy estén ocupadas por mujeres. Esa es una cosa de la cual hay que tener conciencia. Entonces, en ese eje horizontal tenemos los pares, ¿no? Lo que llamé en ese libro de las estructuras elementales de fratria o cofradía o hermandad masculina, ¿no? Y más recientemente eso ha evolucionado en mi pensamiento, porque si es una hermandad, los hombres son pares, compiten entre sí, pero cuando uno gana nadie le contesta la victoria. Es una característica también. El macho alfa, ¿no? Los otros, el hombre es obediente, nosotras las mujeres no, no somos. A veces simulamos obediencia, pero las mujeres competimos para siempre, todo el tiempo entre nosotras, para siempre hasta el final. O sea, no hay una ganadora y una perdedora. Eso tiene sus problemas que debemos corregir y construir solidaridad y construir amistad y conciencia de género, pero los hombres cuando hay un ganador los otros van a reconocerlo cuando hay alguien más. Son muy obedientes entre sí. Entonces está determinados actos como la violación y otras formas de violencia y otras formas de exhibicionismo. El hombre es exhibicionista. ¿Por qué? Porque necesita titularse. ¿Quién lo titula? Los pares en ese eje horizontal. Los hombres presentes que me perdonen porque no es agradable hablar de esto y tengo que decir una cosa cuando estoy hablando de esto. El feminismo y esto acabo también de llegar a esta conclusión. Muchas de las cosas que estoy hablando hoy ya no las escribo porque no tengo más tiempo. O sea, las hablo. Mucho de mi trabajo teórico hoy infelizmente para mí misma es oral. Es un problema. Entonces, nuestra, para mí, el objetivo de un movimiento de mujeres, de un movimiento que se encuentre en el último momento de la historia de las mujeres, es un movimiento contra un sistema político, antisistémico, porque es antipatriarcal, pero no es un movimiento contra los hombres. ¿Por qué no tiene interés ser un movimiento contra los hombres para tomar su lugar y colocarse en ese lugar de mando? Por eso, la palabra poder, no sé si ustedes vieron la última sesión del encuentro feminista que hubo en Madrid para el que vine. Para mí, la palabra poder es una mala palabra. Hay que destituir la palabra. O sea, porque no luchamos para tomar el poder de los hombres. Sería una estupidez porque el mundo no cambiaría de estructura. O sea, ni uso la palabra empoderamiento, aunque la entiendo, es interesante, ¿no? Pero donde hay poder, hay despoder, porque el poder siempre es poder sobre algo. Entonces, hay un problema ahí. Entonces, yo la evito. Entiendo lo que quiero decir, bueno, porque las mujeres necesitan tener más confianza en sí mismas, más autoconfianza, más agencia, pero trato de no hablar de poder. O sea, prefiero, por ejemplo, hablar de potencia. Mujeres y hombres tenemos potencias diferentes. Los hombres han cometido el error en su historia de creer que esa potencia masculina tiene que ser confirmada, actuada, probada, exhibida, espectacularizada como poder sobre algo. Y ahí está el error. ¿No? Un error que nos hace sufrir a nosotras, pero nos hace sufrir a ellos también. ¿No? Bien. Entonces, este eje, entonces, es el eje de la fratria, del club masculino. Los hombres siempre van a mirar para los costados para ver cómo están siendo mirados por los otros hombres con mucho miedo de ser descastados, ¿no? De perder su prestigio masculino. y si alguien quiere contestarlo, me encantaría, ¿eh? Porque, porque podríamos pensar más si alguien dice, no, no es así, yo, pero es una tendencia, lo que estoy hablando es de una tendencia general, de cómo los jóvenes son formados, socializados, hechos pensar, claro que hay muchos hombres que se bajan de esa estructura, de eso no tengo ninguna duda. y a esa fratria últimamente fui comprendiendo que es una corporación, o sea, que eso que le llamaba fratria o hermandad más en términos de una, usando términos casi que de la organización religiosa conventual, ¿no? Ahora me doy cuenta de lo que esa fratria tiene una estructura corporativa y es en realidad una corporación que luego se replica en todas las otras corporaciones que conocemos. ¿Y por qué es una corporación? Porque tiene los dos principios, los dos valores supremos que tiene toda corporación conocida. El primer valor supremo más importante que el valor de la vida, de la dignidad, de la propiedad, en fin, los otros valores en que podamos pensar, el valor supremo de esa corporación es la lealtad corporativa. Los hombres son leales a su grupo, a sus pares y temen muchísimo desviarse de esa lealtad. Yo tengo un compañero bastante trabajado en mi laboratorio. ¿Cómo estás? ¿Qué es mi laboratorio? Yo lo trabajo, ¿no? Después veo si aprendió, vuelve atrás, dos pasos delante, tres para atrás. Él dice, y lo veo, ¿con qué miedo? Yo a veces le grito a alguien porque tengo un temperamento medio italiano y, no, callate, no, no, ¿Por qué no? ¿No? Tiene miedo, es miedoso a desafiar. Y no es un hombre que sea particularmente cobarde, pero lo observo en él porque es mi trabajo de campo permanente. bien, entonces, son miedosos. Y la segunda característica de la corporación masculina y todas las otras que van a replicarla es que es internamente jerárquica. Los hombres no son iguales. Hay una jerarquía de masculinidades. Desde la alfa hasta creo que se llama la omicron, la omicron, de la alfa a la omega, de la alfa a la omicron. No sé qué, omicron es uno de esos letras griegas. Entonces, y cuando alguien se coloca en la posición alfa, hay como un respeto y una obediencia y eso es observado. Entonces, esos dos ejes, digamos, son ejes que en este libro las estructuras elementales de la violencia son un poco atemporales. Cuando escribí ese libro, yo hablé de, usé antropología, usé cosas sobre sociedades tribales y hablo de esta estructura desde los violadores que entrevisté en la cárcel al mundo en general y a todas las etapas de la historia. Luego, más tarde, cruzo este pensamiento, estas ideas con la perspectiva de la crítica de la colonialidad del poder como fue formulada por un extraordinario autor peruano que se llamaba, falleció en 2018, Aníbal Quijano. Aníbal Quijano formula la perspectiva de la colonialidad del poder y entonces, fuimos muy amigos, pero ¿cómo es entonces el cruce entre la estructura patriarcal y el proceso de conquista y colonización? porque existía este otro texto del que les acabo de hablar, les acabo de hablar de María Lugones en el que ella basada en Oyerón que oye el bumi como anticipé, va a decir no, la conquista crea el patriarcado, crea el género, crea las relaciones de género como las conocemos y el libro en el que se basa se llama The Invention of Woman, la invención de la mujer. Yo hablo de otra forma, digo que el patriarcado precolonial es un patriarcado que caracterizo como de baja intensidad o de bajo impacto y el patriarcado después del proceso de conquista y colonización sobre todo de lo que hoy llamamos América en el nuevo mundo digamos y el África después de esa conquista y colonización el patriarcado se vuelve mortal como nunca o sea de alto impacto o de alta intensidad. Si hay un viraje hay una pensadora boliviana llamada Julieta Paredes que tiene una imagen una categoría muy interesante ya habla del entronque de patriarcados y eso yo lo acepto como una como una metáfora como una imagen que sirve para entender si no hubiera un patriarcado originario no hubiera sido posible la misma conquista no hubiera sido posible la victoria de las huestes conquistadoras sobre el mundo que se encontró del otro lado del mar. ¿Por qué? Por esta misma característica de la masculinidad entonces lo voy a explicar brevemente no es fácil hacer esta síntesis el hombre precolonial con muchas diferencias con relación a la sociedad que va a ser binarizada y va a ser sobre todo biologizada por el proceso de la colonia y aquí voy a hacer un paréntesis para hablar de la cuestión trans un minutito y de los muchos malentendidos sobre la cuestión trans porque no son ninguna invención contemporánea pero ni un poquito existe un maravilloso autor peruano que ya falleció que se llamaba tiene un nombre italiano pero era peruanísimo se llamaba Giuseppe Campuzano que hace el levantamiento de las cédulas coloniales que dicen al indio que se vista de india se le darán tantos latigazos después si reincide irá al cepo y si reincide va hasta la pena capital o sea la colonia obligó a las personas a hacer su cuerpo o sea a no transitar eso que quiere decir que en el momento en la época en el periodo precolonial la transitividad o sea el indio que se vestía de india y la india que se vestía de indio era un era un tránsito abierto y eso se puede constatar hoy en diversas sociedades tribales de de América Latina me consta ¿no? con varios varios pueblos todavía no se no se criollizaron ¿no? pues el otro tema la criollización de nuestro continente ¿no? y de una España también criolla ¿qué quiere decir eso? bueno el criollo en mi continente en mi pueblo en el pueblo en que vivo es un pueblo andino alguien le digo criollo es un insulto porque el criollo es inseguro sobre su raza e inseguro sobre su género o sea es un sujeto bisagra de sociedades transicionales que cuando se enfrenta al amo o sea cuando se enfrenta al vencedor en la guerra más blanco más desarrollado más moderno al alemán baja la cabeza bisagra pero cuando vuelve hacia los suyos ¿cómo se restaura macho? ¿cómo se restaura viril? viril a veces solamente mediante la violencia por eso nuestro mundo es tan violento porque la forma en que la masculinidad se restaura de esa transicionalidad hacia mundos mejores más altos de mayor estatus se restaura mediante la violencia con los suyos y a muchos hombres hoy por eso veo que el aumento de la violencia esa para mí es la manera de comprenderla mejor solamente les queda la violencia para restaurarse varones porque está con la gran concentración de la riqueza con el empobrecimiento general de toda la gente y de los hombres también muchas de sus posibilidades de sus potencias anteriores la potencia económica la potencia política está todo secuestrado por una minoría entonces a veces solo queda la violencia para transformar la potencia física y bélica en poder es bastante duro desagradable decidir entonces esa es la posición bisagra con un pie en un lado un pie en el otro hacia un lado es un tránsito hacia otro lado es otro tránsito y ahí se oscila y esa posición bisagra genera esa violencia bien entonces ¿qué hace la conquista? la conquista produce es un proceso cuyo resultado es la cosificación de la vida de la vida ¿qué es vida? vida es la naturaleza el espacio físico el ambiente el medio ambiente digamos se habla de ecologismo ¿no? por ejemplo este seminario es un seminario que está ocurriendo el ecologismo el ecologismo todavía es la protección de algo que es otro ¿no? en el mundo indígena no es que la persona la gente el pueblo va a estar frente a un otro que es la naturaleza ¿no? no tenemos el paisaje no tenemos la tierra la tierra yo no porque estoy en el medio yo soy un intérprete no pertenezco originariamente a ese mundo pero lo he escuchado y vivo en él entonces no es que la tierra nos pertenece es que nosotros y nosotras pertenecemos a la tierra entonces comprender esa 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 diferencia no es tan difícil racionalmente pero vivirla es es complicado o sea ¿qué es la Pachamama? yo vivo en los Andes en Argentina y otra cosa relativa a lo que les estaba explicando antes en el pequeño pueblo andino en el que vivo en cada generación hasta hoy hasta donde se tiene memoria existieron mujeres trans o sea que la cuestión trans es una cuestión plenamente histórica o sea y quien niega que las mujeres trans son mujeres es porque no tienen ninguna información sobre la historia de la humanidad es una ignorancia histórica inaceptable en mi en mi pequeño pueblo por ejemplo una mujer trans del presente se llama Sharon pero tenía otro nombre como varón y de repente hizo ese querías se sentía mujer vende en el mercado unas tortitas de desayuno y api que es algo hecho con maíz morado es una un jugo espeso de maíz morado y unas tortillas de pan con queso adentro que es el desayuno andino por excelencia ella vende con su mamá y con su hermana es una mujer entonces ella cuenta que cuando hizo su pasaje a mujer es muy devota es absolutamente devota de una virgen que tenemos allá que es la virgen de Punta Corral que es una de las virgenes es una virgen de Copacabana y hay un santuario que queda 4600 metros de altura y la gente va en la semana santa hasta allí y ella vive cuatro meses ahí porque es una mujer muy muy devota y entonces cuenta que cuando hizo ese tránsito que tanto quería y se transformó en la Sharon que es la muchacha que conocemos hoy fue muy castigada por los jóvenes pero cuando llegó allá al santuario entonces ah has cambiado ¿cómo te llamas ahora? me llamo Sharon para las personas de más de 60 años no tuvo ninguna consecuencia los jóvenes que están expuestos a por un lado ¿no? a los medios a la o sea a la modernidad blanqueada ya y también al discurso de los derechos humanos para esos jóvenes la agredieron o sea sufrió bastante tuvo varias agresiones físicas importantes pero para los ancianos del pueblo y las ancianas y las generaciones anteriores las personas que eran trans no era no era no era ni siquiera nada comentable o sea ahora para nosotros eso hay que comentar porque la mujer no está de acuerdo con su cuerpo su cuerpo es una cosa y es todo un problema ¿por qué? esto hay que entenderlo desde la perspectiva de la historia colonial y tiene una incidencia inclusive de la racialización del mundo voy a explicar esto después me tienen que decir cuánto tiempo transcurrió porque yo pierdo eso a contar entonces ¿qué es la racialización del mundo? que es el epicentro de la perspectiva crítica de la colonialidad del poder y del saber no es la clase es la racialización de los cuerpos y de los continentes y de los paisajes entonces eso es lo que cambia en el mundo con el proceso en muy poco tiempo se crea la blancura España no viene blanca a América al otro lado del mundo muchos moros conversos vienen y participan de la conquista o sea el mundo anglosajón sí ahí el racismo tiene otra historia por eso cuando hablamos de racismo todo en mi libro La Nación y sus Otros voy a hablar de esa diferencia el mundo anglosajón sí llega a blanco sí es que existe algo blanco porque todos vienen de África pero digamos sí llega a blanco a el nuevo mundo al que llegue España no excepto los gallegos que ya estaban medio mezcladitos pero son galos digamos todos los irlandeses son pero el resto de España ya vino muy mestiza entonces el racismo que se genera ahí es de otro tipo pero ¿qué es el racismo entonces? que no es algo del cuerpo solamente son señales de un cuerpo pero que nos orientan y esta es la definición maravillosa de Kifa un poco modificada por después por mí porque su pensamiento es orgánico en el sentido de que permite salir por varios lados con nuevas creaciones y nuevas consecuencias yo no hablo de su pensamiento como un sistema de pensamiento sino como un organismo del cual podemos seguir teniendo ramos y ramas y florecimientos en otras direcciones entonces pero para él es la adjudicación de otra biología a los vencidos y esos vencidos tienen se pueden por sus fenotipos nos orientan para saber si son personas del pueblo de los vencidos o no pero a veces no es tan claro o sea lo que hubo es una guerra de conquista y una derrota pero no completa porque esa perspectiva dice que la colonialidad es permanente y yo le agrego ahora a esa perspectiva que la conquistualidad también o sea tampoco se encerró tampoco terminó el proceso de la conquista por ejemplo aquí aquí un poquitito de conquista mi mamá me decía vos nena tenés una lengua viperina no podés seguir así cuidado pero un poquitito acá por el centro de Palma cierta conquista y en algunos lugarcitos la conquista está en curso así que es un problema este entonces quien vive cerca de unas minas quien vive cerca del agua de donde hay grandes fuentes de agua quien vive cerca del litio como yo la conquista está en curso o sea la amenaza de un proceso de conquista ¿por qué? porque los lugares donde todavía queda algo de lo que llamamos recursos estratégicos donde todavía si uno abre un mapa un mapa de América incluyendo los Estados Unidos y Canadá también donde todavía hay algo es porque los pueblos originarios están encima entonces sobre esos espacios la conquista hoy es todavía una amenaza hay un proceso de expansión en curso del litio es un tema importantísimo porque algunos países de Europa sino todos de Europa se prometen que muy pronto no usarán ninguna energía de esas que empobrecen a la naturaleza pero es un error porque de donde se extrae el litio el litio no es contaminante pero es desertificante o sea quedarán desiertos no se podrá cultivar ni tener rebaños y la gente que vive ahí ya está siendo expulsada Uyuni la mayor reserva de litio del mundo en el sur de Bolivia en la provincia de Jujuy donde vivo yo también tiene salares y litio y el norte de Chile y eso que ya es desértico será completamente inhóspito y desertificado inhabitable y esa es una expansión del terreno desertificado en nuestros países y eso será digamos una Europa limpia limpia de petróleo y de gas y de carbón o sea eso es un proceso de colonización y conquista permanente bueno vuelvo a lo que estaba diciendo entonces lo que hace primero es la racialización o sea se inventa el blanco se inventa el indio en sociedades que eran totalmente diferentes entre sí unas que tenían pirámides y estados o sea eran gestionadas por una minoría ociosa ociosa en el sentido de la historia de los de los modos de producción del marxismo aparece un excedente y aparece una minoría y aparecen también las pirámides de alguna manera simbolizando y graficando una pirámide social y otras sociedades tribales que no optaron por la ni por la acumulación ni optaron por la formación de estados sociedades sin estados en África y en América tipos de sociedades totalmente distintas pasaron a ser los negros y los indios en cien años o sea la reclasificación lo que es equijano la reoriginalización de la grilla con que pensamos el planeta y también surge España o sea la idea de que España descubre algo es una idea solo relatada a posteriori porque España se forma en ese mismo proceso o sea tanto que la llegada al califato de Córdoba fue en el mismo año que continúa por el otro lado del mar sin solución de continuidad o sea es una única conquista que comienza por Castilla ¿no? va hasta el califato de va hasta el Mediterráneo 1492 cae el califato de de Granada y 1492 continúa por el otro lado del mar o sea la historia es una sola historia la conquista no es una conquista de lo que está del otro lado del mar sino también una conquista de la península que es lo que inicia el proceso y continúa por el entonces eso da una unidad y ahí entonces aparece después de eso España la nación española o sea lo que va en el camino de esa conformación política y también Europa ¿no? se va la blancura o sea para Quijano este es un proceso único que genera la modernidad la racialización del mundo y el capitalismo sin Potosí no hay acumulación primitiva sin las minas de América sin Europreto no existe la acumulación primitiva de minerales que va a dar en el proceso del capital y por qué la modernidad eso es muy importante contarlo y decirlo de la manera en que Quijano lo pensó y ahí está la razón por la cual no podemos nunca abandonar la palabra descubrimiento porque ya le hemos criticado tanto no, no se descubre nada ya había una gente que ya estaba viviendo y volvemos y nos resbalamos y hablamos del descubrimiento porque lo que se descubre es el valor del descubrir porque hasta ese momento según Quijano y eso es una ecuación básica pero sí lo cuento una y otra vez porque nos cuesta asimilarlo porque todas las narrativas que tenemos sobre ese proceso histórico son narrativas posteriores que se generaron el vocabulario la grilla de comprensión se generó después del fenómeno después del proceso en ese momento en que se estaba viviendo no se hablaba así ni se veía el mundo de esa manera porque hasta ese momento que emerge un nuevo mundo con sus minerales con sus riquezas toda la autorización la legitimidad la fuente de la autorización y la fuente de legitimación venía de la historia sagrada es al pasado que se miraba para autorizar todos los descubrimientos y todas las invenciones o sea había invenciones que consideramos modernas y descubrimientos Galileo que consideramos modernos pero siempre la llave de la legitimación la llave de la autorización estaba en el pasado venía del pasado si era aceptable si era autorizable inventar esto o descubrir aquello cuando cuando se llega a las costas del otro lado del mar se rompe con ese pasado como fuente como fuente indispensable para la autorización el pasado sagrado y la autorización el valor la validación pasa a venir desde el futuro y sin ese giro de lo legítimo lo valioso del pasado hacia el futuro no existe modernidad porque la idea básica de lo moderno es la búsqueda de un futuro el tránsito hacia el futuro y el futuro como valor entonces ese eso es lo moderno con el nuevo mundo emerge la posibilidad de la modernización y hablamos y hablamos de nuevo de descubrimiento porque se descubre el valor del descubrir y transitamos a partir de ese momento hacia buscar descubrimientos o sea como lo valioso como lo legítimo como una tarea importante para ser hecha antes no antes era un peligro el descubrir y el inventar podía costarle la vida a una persona ¿no? bien entonces ¿qué pasa? se inventa la raza ahí ¿y qué es la raza? es la atribución de un cuerpo de un aspecto de un fenómeno eso es la raza ninguna otra cosa por eso la mirada racializadora cambia bastante cuando a veces cruzamos fronteras que es visto como una persona blanca y una persona no blanca ¿no? ahora nosotros por ejemplo de Argentina podemos tener cuatro abuelos europeos o dos padres como en mi caso nacidos en Europa pero somos sudacas es una forma de racialización ¿no? esa y eso tiene que ver con una atribución de una otra edad a las personas ¿no? y esa otra edad en tiempos de la conquista fue una otra edad física pero variable es muy extraño no es así que la raza es está en el cuerpo la raza es una relación es una relación que viene directamente de la relación colonial y ahí entonces por influencia de esa racialización de los cuerpos de esa biologización de los cuerpos de esa otrificación de los cuerpos como consecuencia de una historia pero pero que su resultado es la fijación en un tipo de organismo en un tipo de cuerpo hay una incidencia en el género porque antes como dije en el género en los pueblos hasta hoy la posibilidad porque hay libros que no necesitan ni una perspectiva de feminismo de colonial o sea en la antropología social británica clásica por ejemplo hay un autor que se llama Peter Riviere que escribe un libro sobre el casamiento entre los tritirio y dice no, no se casan cuerpos se casan roles no son cuerpos hay matrimonios que son entre personas y eso pasa mucho en el mundo indígena son personas del mismo cuerpo pero pero con roles con papel con división del trabajo social clara y fija uno hará el papel de mujer y el otro el de hombre ¿no? y es una antropología clásica Pierre Clastres un clásico de la antropología francesa habla de el arco y la cesta la mujer y la cesta el hombre es el arco pero no cuerpos sino papeles funciones espacios ¿no? el espacio doméstico el espacio público la historia de esos dos roles de esas dos tareas de esas dos formas de trabajo y dos y yo digo en mi trabajo esas dos formas de politicidad de gestión son dos formas de administración la de la historia de los hombres y la de la historia de las mujeres entonces esa biologización del vencido que es la racialización del mundo el cuerpo mirado por ojos que conocen esa historia ¿no? por ejemplo bueno yo tenía un estudiante en Brasil que era un muchacho negro y claro todo el tiempo entendí por mi mirada que era un muchacho negro en el sentido de la raza como lo entendemos en Brasil o en América Latina o sea un vencido sin decirlo con estas palabras pero era la relación y no era el hijo de un diplomático de un país africano que estaba estudiando en Brasilia y no provenía de esa misma historia ni de ese mismo lugar hay o por ejemplo un autor que estudia la cuestión racial en Brasil que digo no sé qué me pasó dice yo subí al avión blanco en Brasil y bajé en los Estados Unidos negro porque es el ojo o la República Dominicana que es un país donde hay una población afrodescendiente muy grande pero en la República Dominicana los negros son los haitianos entonces es una relación de poder la raza no le gustó al mundo bueno entonces esa racialización que biologiza va a incidir en el género y va de la misma forma a binarizar el género de la forma en que les conté o sea el indio que se vista de india la india que se vista de indio o sea va a fijar la posición de género en un cuerpo o sea en realidad hay un impacto muy grande de la racialización del mundo en la nueva manera de ver los géneros como derivados de organismos diferentes ahora otra cosa final entonces ah bueno no entonces una sola sí 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 me alegra mucho porque es mejor ¿no? porque estoy hablando así no sé qué pensarán más o menos voy percibiendo pero me preocupan los hombres en la platea bueno entonces esa crucificación que es o sea vienen una gente para el otro lado de allá ver unos cuerpos semidesnudos entonces un mundo que no se entiende entonces es muy fácil y además vienen de una experiencia de conquista acá del lado de acá ¿no? que va a entrar a dar del lado de allá entonces la operación al poco tiempo es la cosificación la transformación de ese universo natural en cosas apropiables porque la naturaleza no es apropiable lo vivo la vida lo vital no es apropiable solamente es apropiable lo cosificado ¿no? las plantas los animales y los cuerpos la apropiación tiene que necesariamente pasar por una cosificación y ahí aparece lo que llamo en un texto que se llama el sexo y la norma el ojo pornográfico el ojo de la ciencia el ojo cartesiano que es el ojo a la cosa que antes no existía o sea esto aquí esto soy yo y el resto de la res se pensa que es lo que nos enseña de car lo que nos pasa mucho o sea el cuerpo queda digamos en la extensión de la naturaleza queda como una otra edad queda autrificado ¿no? en la propia persona la cabeza va a autrificar el cuerpo eso es de car y eso es lo que se hace con la naturaleza y con el cuerpo entonces aparece ahí ese ojo distanciado ese ojo a la cosa al que le llamo el ojo pornográfico que es el ojo de occidente y que es el ojo colonial y que es el ojo y es que afecta la sexualidad de varias formas y afecta la relación con la naturaleza y voy a decir solo una cosa más rápidamente ¿qué tiene que ver con el turismo? que los afecta a ustedes y la minería ¿no? tanto turismo como minería dependen pesadamente del ojo pornográfico del ojo a las cosas porque es la transformación de un lugar ¿no? atravesado por la vida y por la historia el paisaje el paisaje por ejemplo el paisaje es un libro de historia ¿no? existe yo me gusta mucho un historiador norteamericano que se llama Cronon que habla de la pintura paisajística en realidad como pintura histórica lo que se está pintando cuando se pinta un paisaje es lo que pasó por allí entonces cuando se destruye un paisaje o se vacía un paisaje o cuando se transforma un paisaje en un telón en una escenografía ¿no? en una vitrina en algo puramente visual superficial ahí se va una memoria una pátina una historia que está sedimentada asentada y acumulada encima de ese paisaje ¿no? y con la minería todas las formas que vacían de historia al paisaje a la naturaleza y que por eso también apagan la memoria son formas de acción de ese ojo cosificador de ese ojo pornográfico cuando se descubre por ejemplo una nueva mina en el mundo del otro lado del mundo del nuevo mundo es increíble o una fuente o se construye una represa inmediatamente lo que va a haber algunos testimonios dicen que antes de que comience la explotación los dueños de las mineras compran algunos lugares para colocar burdeles es la va acompañado de una manera de tratamiento de los cuerpos de las mujeres que tienen que ver que tienen una afinidad estrecha con la generación de ese mundo cosa y con el hecho de que podamos soportar esa cosificación de la vida entonces por ahí está ahí por ahí entra también la noción de pedagogía de la crueldad a veces es necesario enseñar la crueldad para que se pueda vaciar un paisaje para que exista el coraje o la insensibilidad o el callo masculino el callo patriarcal la insensibilidad la 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 no decía la palabra la psicopatía patriarcal la la estructura de personalidad psicopática no estoy hablando de psicópatas asesinas estoy hablando de una estructura de personalidad que tiene un callo una bajo una baja empatía una baja sensibilidad producida por un entrenamiento inclusive para la existencia del sufrimiento del otro de la otra entonces cuando se abren minas o se abren pozos petroleros por ejemplo en toda la Patagonia hay diversos pozos petroleros ahí se abren burdeles simultáneamente porque los burdeles son uno de los lugares donde se ejerce la pedagogía de la crueldad o sea ese cuerpo no es un cuerpo que me hace que me compromete de ninguna manera bueno ya termino la Gracias.